... Esta mañana se ha celebrado la segunda edición de E-Logistics Forum... ...organizado por Dirige. España se sitúa entre los 20 países del mundo... ...que realiza más compras a través de Internet. Pues E-Logistics Forum, esta edición 2015... ...está enfocado a contar cuáles son las mejores tendencias... ...las mejores prácticas del ámbito de la logística... ...enfocadas al desarrollo del comercio electrónico. Efectivamente estamos en un momento en el que España... ...ya se ha convertido en un país líder en comercio electrónico... ...ya estamos dentro, al raíz de un estudio de Atecerny... ...dentro de esos 20 primeros países... ...con un mayor volumen de negocio en e-commerce... ...y efectivamente los comercios electrónicos, las tiendas online... ...lo que necesitan es un proceso logístico estratégico... ...que quiere la mejor experiencia de sus clientes... ...y es precisamente los contenidos que hoy vemos en E-Logistics Forum. Hoy se ha hablado de dos áreas clave... ...internacionalización y tendencias de la logística... ...de cara a sus clientes a la hora de la exportación... ...puntos de conveniencia, accesos más rápidos... ...gestión de las devoluciones... ...de manera que el cliente puede proceder... ...de una manera efectiva a la compra online. Y que las tiendas online conozcan a través de los grandes expertos... ...que nos acompañan hoy y grandes marcas... ...cuáles son las tendencias, las mejores prácticas... ...para implantar en sus tiendas y conseguir ese resultado de éxito. El comercio electrónico en España... ...es uno de los más grandes de Europa... ...con una facturación de 16.000 millones de euros... ...un 24% más que el año anterior. Se puede decir que en los últimos tres años... ...ha crecido cerca de un 60%... ...el volumen de negocio del e-commerce. Dirige es actualmente... ...uno de los mayores puntos de encuentro... ...para directivos en un entorno B2B... ...formado por más de 26.000 managers... ...enfocados a crear espacios... ...tanto online como offline... ...de conexión entre manager... ...con las grandes marcas que tienen propuestas... ...hacia un público decisor.